Vale, ahora ya tenemos más o menos las piezas que vamos a meter, las que están, importante que vayan escarronadas, una lanta de atrás, que los cortos no vayan siempre, la misma cosa, aquí tenemos un problema, no tenemos batiente para la tabla esta que viene de aquí, entonces tenemos que meter una pieza que no se haga de batiente de arriba a abajo, vale. Bueno, más o menos por ahí vamos.